El legislador Mario Casali realizó un pedido de informe a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia tendiente a saber el estado de la sala cuna y también de la convocatoria realizada por el gobierno en la búsqueda de familias de tránsito para alojar a niños de 0 a 5 años. Queremos saber esta reforma que ya lleva varios años en el edificio, en qué situación está, debido a que creemos que no avanza y también digamos el plan este que han implementado ahora el Ministerio a lo efecto de que los nuevos niños que ingresen vayan a familias en tránsito. Queremos saber también si es que fueron de alguna manera informada la Cámara de Familia o bien qué criterios van a tener referidos a lo que tiene que ver con las familias que van a estar en tránsito. Todo lo atinente a los niños es una preocupación nuestra. Y en este sentido, ¿qué es lo que preocupa, digamos? ¿Qué informe le están pidiendo? Sí, ahí pedimos nosotros casualmente esa situación debido a ese informe referido a los criterios de selección porque hay mucha gente que realmente tiene buena voluntad, pero nosotros confiamos en todos los jueces de familia debido a que hay un equipo interdisciplinario, hay psicólogos, hay asistentes especiales en los cuales pueden ellos emitir y saber qué tipo de familia van a estar aptas para que estén como hogar de tránsito. Y no simplemente a veces un funcionario que por una cuestión de celeridad ponga a los niños en manos de familias que no sabemos nosotros y lo van a atender bien a los niños huérfanos, ¿no?